Bueno, bienvenido y bueno, en parte todo el equipo, nos tocó a nosotros ser locatarios, bueno, vamos a hablar en las 12 casitas que fueron construidas. Ya le estaba hablando. Hoy nuestra nueva casa se convierte en la base de nuestros sueños, en el centro de nuestro amor. Deseamos que sea un lugar donde la alegría se multiplique, donde el amor no tenga límites y donde en cada rincón suenen las risas. No hay camino fácil ni atajo a lo que soñás. En la vida siempre hay que luchar y eso fue lo que hicimos. Para eso necesitamos de muchas personas que sostuvieron, nos enseñaron y acompañaron en ese camino. Ahí queríamos agradecer a Carlos Videgán, Rosana Peraza, por el apoyo que siempre nos dieron. Sin dudar de nada, siempre estuvieron a la par. Gracias a la abuela Carmencita, a los tíos, gracias por estar en cada momento que fue tan necesario para poder concretarlo. Hermanos y primos, gracias por acompañarnos y celebrar todos los desafíos de esta familia. A los amigos que son pilar fundamental en la vida de todos. Al cuerpo de Medir, asistente, arquitecto, capataz y oficiales. Y un enorme agradecimiento a Victoria, quien puso todo de sí a la par para que hoy esto sea una gran realidad. Y aparte, para déjame terminar, por favor. Estoy agarrando coraje y vos. También Alberto y Adriana, que nos dieron una gran mano. Arias, el canario. Como el significado de la... Ya me entreveré acá. Las mudanzas implican grandes cambios. Nos encuentran revolviendo y seleccionando, empaquetando y archivando, ordenando y descartando, recordando y apreciando. Nos enfocamos en lo material y nos olvidamos un poco de lo que es, de lo que sentimos, lo que siempre nos va a acompañar. Como el significado de la incondicionalidad, la primera enseñanza que nos dejó la familia. Como la importancia de tener un lugar al que llamar hogar, para animarnos a correr riesgos y saltar. Esto se trató de cuestionarnos, desafiarnos y animarnos. Y por sobre todo, agradecer y valorar a cada una de las razones por las que hoy estamos viviendo este sueño hecho realidad con tanta felicidad. Las personas, los momentos, los recuerdos, los ladrillos puestos, las pinturas, las noticias malas y las buenas. El trabajo y el esfuerzo que están haciendo que esto hoy sea inolvidable y un inicio con una historia detrás. La vida es para compartirla. Y esta nueva casa también. Llenarla de mucha risa, mucho amor, porque siempre queremos que es así la mejor manera de vivirla. Soy bastante duro a veces. Quiero agregar unas palabras de lo que me salga. Pero principalmente quiero agradecer a mi compañera, el compañero de vida. Porque sin esta, esta no hubiera sido totalmente imposible. La que corría, la que hablaba con Victoria, la que llamaba, la que faltaba un papel y ya estaba. La que estábamos trabajando y me decía, amor, nos falta esto, falta lo otro. Y bueno, esto gracias a ella. Sinceramente, esta semillita que trajimos al mundo. Y nada, solo quiero un fuerte aplauso para Agustina. Muchas gracias. 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 Gracias.